¡Suscríbete! 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 Sabate a tu piolando, a ti pachico ni chiquito Sabate a tu piolando, a ti pachico ni chiquito Jejo mala sonza holando, oh wasay jejo con el chiquito Jejo mala sonza holando, oh wasay jejo con el chiquito Muna taplasa piquinina, roskitek katera colita Aroma kalimpi colita, kaisikin katera colita Aroma kalimpi colita, kaisikin katera colita Ese charanjito, suena que suena, suena que suena Dale como sabes, dale como sabes Aroma kalimpi colita, kaisikin katera colita